¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Hoy vamos a hablar de la ma... Sí, el Fat Time, el Vladimir. Pero antes, no te olvides de usar mi código MOX, BWDF, en Betano. La mejor casa de apuestas y casino online de toda el internet. Créate una cuenta en Betano usando el link en la descripción de este video, pon mi código MOX, BWDF, y duplica tu primer depósito. Bueno, bueno, ya, suficiente. Miren, no hay que tener miedo de hablar sobre esto. Aunque sea un poco incómodo, hay que expresarse. ¿Tú cuando te estresas, qué haces? Me da calor. ¿Y sudas? Y me quito la ropa. Ostras, peor, entonces. ¿Y tú? No, una paja, a veces, pues si estoy sola. Me masturbo. Me queda muerto. ¿What the fuck? Tranquila, señorita, te preguntaron si tenías calor, no si estabas caliente. Mírala con la frialdad que lo dice. No, una paja, a veces, pues si estoy sola. Me masturbo. Pero ojo, la pregunta no es qué haces cuando estás caliente. La pregunta es, ¿qué haces cuando te estresas? ¿Tú cuando te estresas, qué haces? ¿Me estás diciendo que cada vez que nos estresamos hay que pegarle al ganso? Me masturbo. Tal vez tenga razón, tal vez así el mundo sería mucho mejor. Porque generalmente lo que hacemos cuando estamos estresados es descargar la ira en el mundo. Como esta otra chica. ¿Qué le pasa a esa karateka? Es un celular, no una tabla para romper en karate. Supongo que esta chica sí tenía razón. Si te estresas, no te frustres. No le pegues a tu celular. Con un FAPTIME es más que suficiente. Si no, vas a terminar como karate kid. Aunque básicamente es el mismo movimiento. Si sabes a lo que me refiero. Chicos, como ustedes son unas pésimas personas. Mi Discord se ha llenado de videos de puros malos amigos. Y la verdad es que me encanta. Toma por pelado. ¿Cómo le vas a pegar un desatorador de water a un pelado? Y todavía es tu amigo. Pero lo mejor de todo es que se rompe y parece que tiene un maldito tumor. No te rías que te vas a ir al infierno. Pero lo que no entiendo es por qué se molesta tanto. Estos se deben conocer hace más de 20 años. Y si sabes que tienes pésimos amigos, ¿para qué te juntas con ellos? Los amigos están para eso, para joderte. Son como tus hermanos, como tus hermanos mayores que nunca paraban de joder. ¿Cuándo tu madre te manda a levantar a tu hermano? ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Latinoamérica! Y así chicos, es como se crean los asesinos en serie. Míralo, literalmente se desmayó. Pero no pasa nada, es Latinoamérica. Si no sufrimos de niños, claramente que no cuenta. Pero las que sufren más son las esposas, que tienen unos pésimos esposos. ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! Pero... Te faltó acá, maldita criata. ¡Toma! ¡Directo a la cocina! ¡Mentira, chicas! Ustedes saben que las amo. Y sí, este es un video de TikTok de un tren bien antiguo. Pero este tiene que ser el mejor. ¿Cómo vas a molestar a tu esposa, tirar el agua al piso y luego se rompe el coxis? Ya ves que te dije, son unas pésimas personas. Pero sigan enviando esos videos al Discord para irnos todos al infierno. Bueno chicos, esta semana, aparte del mundial, ha estado lleno de videos WTF. Así que vamos a ver los videos más WTF de toda la semana. Empezando con este niño africano que es a la vez un superhéroe. WTF y fue que me lo tiró el río. ¿Cómo se va a doblar así? ¿Quién es el invalido del mundial? Se está rompiendo todos los huesos y se regenera como maldito vulverín africano. Es lo más raro que vi en la semana a la par con esto. WTF mis ojos. ¿Qué tipo de dueño le hace eso a su perra? Sí, es una maldita perra, no me juzgues. Ahí la ves, claramente está haciendo perreo. Y todavía lo mira con una cara de... Ayútuve. No, 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 contrólate, controla ese ganso. Pero lo más, y me refiero a lo más raro de toda la semana, tiene que ser sobre este tiktoker que quiere grabar un tiktok en su maldito baño. No, estaba en pleno Kakaroto y Johnny Cade. Pero fue un cague de Richarlison, literalmente. Todo por grabar un maldito tiktok. Esta generación ya no respeta ni cuando caga. Por eso las redes sociales son tan peligrosas. No tienen ningún tipo de consideración esos malditos tiktokers. Pero lo que sí me hace raro en este video, es que ¿por qué el otro se mete tremendo pedal? ¿Se asustó o qué? No lo sé, pero eso es lo más WTF que vas a ver esta semana. Y si te gustó este video, por favor considera unirte como miembro del canal, que no estamos monetizando estos videos. Como siempre, yo soy Mox, no hay preguntas a la semana de esta semana porque estamos viendo todo el mundial. Pero me gustaría que dejen un comentario para que digan ideas del próximo video que quieren ver en WTF Show. Así que nada, como siempre, yo soy Mox. Deja tu like, deja tu comentario y si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!